Nueva señal de fortaleza del IBEX 35 que ha cerrado este lunes con una subida del 0,94% hasta 9.144 puntos. Nuevo máximo anual en precios de cierre y que implica una revalorización anual para el selectivo español del 13,1%. A corto plazo, los analistas técnicos de Bolsamanía afirman que podría buscar la resistencia de 9.300 puntos y ya más en el medio plazo, podría dirigirse hacia los 9.600 puntos que es por donde pasa su directriz bajista principal de los últimos años. Por valores han destacado las fuertes ganancias de Admiral tras superar previsiones con sus resultados y también las de Banco Sabadell que se ha revalorizado un 8% y ha llegado también a la resistencia que anticipaban los analistas de Bolsamanía en niveles de 0,66-0,67 euros. Mención especial también para Telefónica que ha subido casi un 4% y acaricia sus máximos anuales de 4,13 euros por acción en una semana muy relevante para la operadora española porque el jueves presenta sus resultados del primer trimestre.